El Milan presentó la nueva camiseta para la próxima campaña con, atención, la imagen de Zlatan Ibrahimovic. El sueco es uno de los protagonistas en la campaña del equipo italiano para promocionar su nueva camiseta, por lo que los rumores sobre el futuro de Ibra se han disparado. ¿Se quedará? ¿Volverá al fútbol sueco? ¿Se irá a la MLS de vuelta? ¿Se retirará definitivamente? Pues todavía no se sabe nada de esto a ciencia cierta, pero desde Italia apuntan a que Ibra se quedará un año más como Rossoneri. Habrá que ver cuál es el futuro del delantero que no ha hablado mucho del tema, aunque sí dijo a Sportweek hace unos días en tercera persona, Ibra no es un jugador de Europa League. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.